El ministro de Asuntos Exteriores español, don José Manuel García Margallo, se va a reunir en Londres con su colega británico. La posición del gobierno español es muy clara. En primer lugar, España y el Reino Unido de la Gran Bretaña somos dos países socios de la Unión Europea, amigos, aliados, y estamos absolutamente decididos a seguir siéndolo así en el futuro. Gracias por ver el video.